Resistencia, Mauricio Franco, muchísimas gracias por venir y acompañarnos en esta tarde y un poquito hablar acerca de cómo fue la elección que se hizo semanas atrás en el Consejo Municipal. Hubo varios postulantes, sí, quedaste vos y tenés también junto a Jorge Monzón como defensor adjunto. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, la elección del defensor del pueblo de la ciudad de Resistencia es la culminación de un proceso llevado a cabo por el Consejo Municipal a través de una convocatoria pública a la cual se presentaron 15 personas quienes debían cumplir una serie de requisitos y en una sesión especial, también llevada a cabo por el Consejo Municipal en forma unánime por los concejales de ambas bancadas. Fuimos elegidos, bueno, quienes hablan, y el doctor Jorge Monzón como defensor adjunto de la ciudad. Bien, ¿cuál es la función que tiene el defensor del pueblo? Esta sería, creo, la segunda vez que se elige, porque esto estaba en la carta orgánica del municipio, pero es la segunda vez que se elige, ¿no? O sea, que son contemporáneos ustedes. Exactamente. Bueno, el defensor del pueblo se creó por una ordenanza justamente de gestiones anteriores municipales y para que la gente entienda, el defensor del pueblo es una especie de, o la defensoría como organismo, porque somos un equipo o vamos a ser un equipo cuando estemos conformados, representar a los vecinos de resistencia individual o grupalmente en todos aquellos reclamos que tengan que ver con la competencia municipal, organismos públicos como la municipalidad, contratistas que tengan que ver con la prestación de servicios, que tengan que ver con la municipalidad. Para hablar en criollo hay muchos temas, recolección de residuos, espacios públicos, limpieza, tránsito. ¿Recibieron ya, todavía no están operativos, pero recibieron ya algún reclamo de la gente? El miércoles nos designaron y ahí mismo empezaron a llegar mensajes de distintos lugares de la ciudad. A pesar de que todavía no estamos en funciones oficialmente, ya estamos trabajando. Hoy a la noche ya arrancamos con una primera reunión con una comisión vecinal de acá de la ciudad. Así que sí, hay reclamos y ya estamos activos. ¿Y esos reclamos, por ejemplo, cómo se canalizan? Hipotéticamente, ¿un reclamo de, no sé, mini basural en algún lugar de la ciudad? ¿Los vecinos le plantean esto? Bueno, el reclamo se canaliza, o sea, para que la gente entienda, el defensor municipal no es Superman que aprieta un botón y aparece el pasto cortado, o ese no es el trabajo del defensor. El trabajo del defensor o de la defensoría es escuchar esos reclamos y darle una formalidad y llevarlo ante las autoridades que tienen que cumplir con esa prestación. Recolección de decididos o pongámosle el nombre que uno quiera. Entonces, el canal para receptar esos reclamos de la gente somos nosotros. Y se hace un expediente o uno se comunica con aquellos que tienen que cumplir esa función y a través del diálogo se pueden tratar de llevar soluciones a la gente sin tener que recurrir a medidas judiciales que pueden ser la última instancia para lograr eso. Bueno, Mauricio, ¿cómo surge el tema de postularte, de querer tener esta función pública? Porque no sos un hombre que veamos en el radar que haya estado públicamente o que haya tenido otro cargo. Exactamente. Sí, sí, bueno, soy una persona, esto es un gran desafío, una gran responsabilidad. Y bueno, acá vengo a poner la cara. Nací y me crié acá, ejerzo la profesión, bueno, ahora ya no desde otro lugar, pero hace 24 años ejerzo la profesión, el comercio, conozco mi ciudad. Y bueno, no sé si sería la palabra salir de la zona de confort porque nunca estoy en zona de confort, siempre me crié así, arranco temprano y trabajo todo el día, o sea que te diría que es tratar de participar por mi ciudad y poner la cara y ser una persona visible para tratar de llevar algún tipo de solución. Hay realidades completamente opuestas en toda la ciudad y bueno, este es un lugar para aportar justamente eso, un granito de arena a llevar soluciones. Claro, bien. ¿Y cómo está yendo el tema de tener también a un co-defensor del pueblo? ¿Cómo se trabaja en conjunto con otra persona? Bueno, mirá, yo siempre trabajé y trabajo en equipo, es imposible que uno pueda hacer todo solo a donde estés. Siempre es bueno tener otra visión, todos aquellos que tengan buenas ideas, buena energía, algo bueno que aportar, siempre es bienvenido, no importa de dónde venga. Y con el doctor Monzón nos conocimos ahora, así que todos estos días conociéndonos y bueno, hablando de mil temas. Claro, bueno. ¿Cuándo la gente va a poder, me imagino, tener contacto con ustedes, inquietudes? Bueno, en principio una vez que esté firmada la resolución que refiere a nuestra designación, la municipalidad tiene que habilitar un canal oficial en la página, donde uno va a poder hacer un clic y dirigirse directamente a la defensoría. Vamos a tener habilitadas páginas de redes sociales, Instagram, Facebook y un WhatsApp, para que la gente se comunique, todavía no están. Así que, más allá de eso, si mañana en la mañana cualquier vecino quiere contactarse con nosotros, se acerca la municipalidad a la mañana, de 7 a 13 horas, y pregunta dónde estamos funcionando y por ahora estamos ahí, nos dieron un lugar. Así que físicamente estamos ahí, así que a recibirlo, que para eso estamos. Bien. Bueno, ¿cuál es la importancia de que se tenga esta figura en lo que es el funcionamiento del municipio? Creo, me imagino yo, si mal no recuerdo, es el único municipio del Chaco que tiene esta figura de un defensor municipal, un defensor del pueblo dentro del ejido municipal. Bueno, en principio hay que remarcar que con este proceso de llamado a cubrir a aquellas personas que iban a desempeñarse de la defensoría, se respetó la normativa vigente para cubrir este lugar de la defensoría y en la práctica es algo muy bueno. Claro. Es algo muy bueno porque hay... Viste cuando mirás redes sociales o te encuentras gente con la calle, hay todo tipo de reclamos, planteos. Y bueno, nosotros estamos para eso, para recibir esos reclamos. Ese es nuestro trabajo y para eso estamos acá. ¿Cuánto duró el mandato? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Perfecto, bien. Bueno, muchísimas gracias por venir y queríamos conocerte. Seguramente ya para la próxima vamos a ir conociendo también el trabajo que empiecen a llevar en el municipio con la gente, los reclamos, todo lo que se canalice y obviamente las respuestas ojalá que sean favorables. Gracias, Mauricio. Bueno, gracias a ustedes, gracias por hacer visible la figura del defensor porque por ahí mucha gente desconoce que tiene esta herramienta y bueno, ustedes que son los que llevan el mensaje a la gente que es importantísimo y pueden hacer visible todo esto. Y cuando tengamos los canales disponibles los acercaremos a ustedes para que lo hagan visible. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos a ver con la presentencia hasta ahora.